Estas en línea, baby Estoy esperándote Tú estás en línea Y yo no sé si debo escribirte o no Tú estás en línea No dejo de mirar el teléfono Tú estás en línea Y yo no sé si debo escribirte o no Tú estás en línea No dejo de mirar el teléfono Oh, oh, oh ¿Con quién estarás hablando, baby? Oh, oh, oh En ti lo estoy pensando Es una pena que te hayas ido Ahora todas me reclaman porque soy conocido Y ya no tiene sentido Que por ti yo todavía este loco perdido No me siento abatido Ni tampoco deprimido No sé si debo escribirte o no En el camino cuando tú me veas con todos mis discos de platino Me pedirá, baby, vuelve conmigo Todas bailan mi reggaetón Cuando entran en la disco Cuando entran en la disco solo quieren mi demo Oh, 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 oh ¿Con quién estarás hablando, baby? Oh, 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 oh En ti lo estoy pensando Dímelo, oh, 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 oh Dímelo, mami Ya tú sabes New Mikey Guaro, baby Los seductores de la melodía Tú estás en línea Dímelo, tímelo, 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 t